Mirando más allá Pude verte Se calma tu ansiedad Si logro abrazarte Es que mi mundo es tuyo Y yo quiero ser tuyo Hasta la eternidad Dejo a un lado mi orgullo Yo mientras canto fluyo Y te digo más Si mi rodilla está en el suelo No es porque no haya consuelo Trato de que digas que sí Porque uno me corta el vuelo Si mi rodilla está en el suelo No es porque no haya consuelo Trato de que digas que sí Porque es que uno me corta el vuelo Un día le dije a Dios que no se tarde Que yo te espero pero que te guarde Que no sufriera como sufrí yo Por no ser fuerte por ser un cobarde Y él me dijo que tú sí que vales Que no estoy listo pero que me prepare Que tú eres su princesa Y que él es tu padre Y que cuida de ti Hasta que el mundo se acabe Que nunca te podré amar Como él te ama a ti Que nunca podré igualar Lo que él hizo por ti Que si te logro encontrar Es porque él lo quiere así Que no trate de buscar Que él te tiene para mí En honor a Dios En honor a ti Mi rodilla al suelo En honor a Dios En honor a ti Mi rodilla al suelo 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 Gracias.